Música Buenas tardes Paco, felicidades por esta conquista de este torneo Aquí en Cinta y Portugal, difícil este torneo? Muito obrigado Una competencia siempre es difícil Pero en mi opinión Tienen que venir a jugar más jugadores portugueses Más jugadores locales Tienen que venir a participar en estos torneos Y los jugadores portugueses, competitivos? Es un jugador que ha clasificado en primer lugar Branco, ha jugado muy fuerte Después los jugadores que han hecho cuarto y quinto Son Nuno Martinho y Pablo López Conozco muchos años Son jugadores fortes Y sobre aquí, este espacio, Belora-Cintra ¿Tú lo conocías? Yo no conocía Belora-Cintra Es un sitio muy bonito Me ha gustado mucho El año próximo, seguro, repetimos Y sobre la organización de esta competición La tuya nota Sí, sí, un 10 Yo conozco a Luis de tantos años atrás El torneo, para mí, perfecto ¿Y el bowling en España? ¿Cómo está? Es un poquito más fuerte que en Portugal Pero también está... El nivel es bajo Tienes que crecer ¿Y un mensaje para los fans de esta modalidad? ¿De España? ¿De España o todo el mundo? Ok, de España El año que viene Tenéis que venir todos para aquí Porque este torneo es una maravilla El lugar es bonito Se come bien Los hoteles están bien La bolera está bien Para los jugadores de afuera Estén en casa... No, no Venga, venga A llegar, a conocer Si entras Muy bonito Ok, gracias Gracias y felicidades Que pago Obrigado Obrigado